Música Te quisiste y no olvidaste Mi vida me volví, te extrañé Mi vida me volví, te extrañé Sabando que yo desecho Mi vida no me lo vuelvo a voler Mi vida me quisiste y no olvidaste Si por nuevos amores me has olvidado Te devuelvo en la vida que me has robado Si por nuevos amores me has olvidado Te revuelviste un corazón partido Te限os me has olvidado O que yo desecho Tearez, no olvido y no olvido Terez, te va, te haga tus espacias Terez, te reúne Terez! Tres Si por nuevos amores Terez, terez, terez Gracias.